Pero en otra gestión que realizamos de la misma manera con empresas de transporte y almacenaje de obras de arte, pues nos llevamos la sorpresa, se los reconozco, que una de ellas nos contesta en febrero de 2020 y nos dice que efectivamente que tiene obras de uno de los investigados. Bueno, pues rápidamente, y tan rápidamente, esa misma tarde, intervinimos en la friolera de 134 obras en Madrid, que estaba en un depósito. Intentando poner también un orden de cómo habían llegado, cuándo, quién, cómo, quién asegura, es un poco caótico, pero bueno, se ha recuperado muchísima información que estamos tratando de organizar y tiempo que nos queda. Tres días más tarde, en Madrid también, nos contesta otra empresa, diciéndonos que tiene otras 97 obras, ya llevábamos 231, y bueno, en un primer momento lo que parecía ya un éxito, pues nos llevó a solicitar una serie de entradas y registros en cinco domicilios y dos empresas, en las ciudades de Madrid, Barcelona y Alicante, y ahí realizamos la posterior intervención de más de 200 obras, que serán los expertos quienes determinen realmente si son los autores que dicen la etiqueta que identifica.